Eh, aprontamelo bien el mate, ¿tá? Hoy día de cordero. Voy a sacar en un... En un momento voy a traer... ¡Pla! A sacar un mandangón, así. Un mandangón así. Bienvenildos, otro día también. Bienvenildos a todo lo que viene, como siempre. Todos los sábados, todos los sábados, todos los viernes, sábado y domingo. Acá, eh. A la cocina. Vamos acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Rogan Josh de cordero. Oh, un estofado. Para adentro de la olla. Oh, quilombo, relajo, salpica para todo el lado y nos quemamos todo. Crema de leche, manteca y leche. ¿Vos te haces un puré con eso? Te aseguro. ¿Qué te queda? Disparate, disparate. Acá adentro mismo puedo poner nuez moscada, sal, pimienta, todo. Raquetazo de pimienta. Para adentro. ¿Sabes por qué caliente la leche, la crema de leche y la manteca? Porque se va a integrar mejor con el puré caliente, con la papa caliente. Echas un poco y ves. Echas un poco y ves. Tampoco es que es tan difícil hacer un puré, la verdad. Pareces vikingo. Cocina si tenés vos erotizante. Nildo, haceme un hijo. Estás loco vos. Después tengo que andar manteniendo gente. Y en pedo. Mirame, miramela. ¿Eh? Mirá. Cremosito, dijo uno. ¡Oh! Ahora sí. Así. Bajando la cuchilla nada más. Siempre y cuando esté afilada. Mientras más fina está, mejor, más rápido se hace. La versión rápida. ¡Ah! 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 Hace un ruidaje impresionante. Para cortar rápido, así como hice recién. ¿Ah? Te parás bien, parás firme. ¿Eh? Cosa, lo que vos quieras. Agarrás la cuchilla. Como vos te quede cómoda, pero siempre que tenga, que agarres parte del mango y parte de la hoja. ¿Ah? Y lo único que haces es este movimiento. ¿Ah? Este movimiento. Como que bajás la parte de atrás y la de adelante. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Entendés? ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Eso! No es que estás así todo el tiempo. Te rompés todo el hombro, te rompés todo el brazo. No, te duele todo de estar así, así, así. Entonces, generalmente es todo muñeca. Es todo movimiento de muñeca. La manito así. ¿Ah? Deditos para adentro. Las falanges, siempre las últimas por lo menos. Hacia adentro. Apoyá la cuchilla ahí. ¿Tú? ¿Tú? ¿Viste? Viene ahí. Entonces la cuchilla pasa sin problema. Y... ¿Ah? ¿Ves? Te queda toda cortadita, perfecta. Cortadita, perfecta. Lo podés hacer tan rápido como quiera. Lo podés hacer sin mirar, inclusive. Mirá. Me pongo a mirar para arriba. ¿Me entendés? ¿Qué hiciste cuando una vez te cortaste? Me curé, me puse una venda, un dedil. Y seguí trabajando. Cuchilla súper afilada. Si vos no la tenés afilada, eso que acabo de hacer yo no lo haces. La cuchilla se te traba, no va a poder bajar, se te escapa y ahí es mucho más probable que te cortes. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¡Pla! 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 ¡Al tenis! Lo único que estoy haciendo es incisión donde hay hueso. Como para encontrar el hueso. Y poder sacar toda la carne. Vamos a limpiar bien. Muy lindo todo. ¿Qué estamos cocinando? Estofado de cordero. Recién terminamos de deshuesar acá. ¿Ves? En 45. Ah, o por lo menos con un chanfle. Tampoco tiene que ser estricto con el corte. Tuki. Así. Chanfleado. ¿Para qué? Para que siga un poco la veta de la carne. ¿Ah? Ahí. Y queden pedacitos que están interesantes, pero que no queden duros. ¿Ah? ¿Ves? Chanfle. Y ahí le ves la veta del músculo. ¿Ves? Ahí como corre parejo. Entonces te asegura de que vas a tener unos lindos pedacitos de carne, pero no va a estar... ¿Eh? Lo que viene siendo duro. ¿Ah? Siempre hacia afuera. Nunca hacia vos. Siempre para allá. Afuera. Afuera. Listo. Tenemos la carne. Vamos a hacer la mezclita de especia. Mientras la cebolla se va haciendo. Ahora después le voy a poner esto. Que es apio. Después la carne. El tomate. Y lo dejamos que se haga. Pero las especias. Te podés apoyar firme. Tranqui. Y girar. ¿Ah? Va a girar solo el cosito. ¿Ves? Vamos a ponerle toda esta mezcla de cosas. Que le voy a poner más todavía. Porque pimentón le puse muy poco. Va a necesitar mucho más. Mucho más. ¿Ah? Entonces va tomando color. Va tomando color el sofrito acá. ¿Eh? Toda la carne así. Tú que mirá. ¡Bum! Pa' adentro. Pa' adentro. Toda la carne. Toda la carne. Toda pa' adentro. ¿Ah? Es un estofado. Es pura carne esto. Pura carne. Vamos a cocinar un ratito. Así. Si vemos que le falta agua. Puede ser caldo o agua de lo que le agregues. Acordate que yo todavía no le he agregado nada. Lo que le voy a agregar es tomate. Y después le agrego la papa, la zanahoria que tengo ahí como para darle un resto de cocción. Salsa de tomate, puré de tomate, tomate licuado. El que te guste. El que te guste va bien. Échamele ahí. Prefiero usar esto antes que la salsa de tomate tiene más sabor. O sea, tiene sabor a tomate. Lo único que nos queda hacer es achicar un rato hasta que eso se haga. Mirá. Al centro. Puré. No importa como quedes y total. El cordero ahora lo acomoda. Como que llevas el puré para todo el lado. Haces un huequito así. ¿Eh? Te escuchaba la que usara ahora que te pensaba. Agarras el estofado y lo tiras ahí en el centro. Que chorrie. Que chorrie. Ahí está. Que empape. Que empape, dijo uno. De cerca. ¿Dónde está el foco de esto? Por ahí. Por ahí. Eh. Mirá. ¿Ves lo que te digo? Con el puré. Es una crema de esto. Es una crema de puré. Uy, el aroma que tiene. Qué rico, eh. Uy, el aroma que tiene de esto. No te puedo explicar lo tierno que está. No te puedo. Oh. Qué bien que está el puré. Dame con los dedos. Tráeme los dedos para acá. Está caliente. No pasa nada. Dale que me cago quemando. Ey. Mirá. La carne. Nada. Un ratito. Me estoy cagando quemando, boludo. Uh. Uh. Me acabo de terminar de partir la boca, mirá. Última cucharada, sí. Me acabo de partir la boca. Oh, qué bien. Ahora sí estoy. Ahora sí. Ah, me gusta para empezar a decir cuando nos vamos, estamos no yéndonos. ¿Está? Estamos no yéndonos. Estamos no yéndonos. Estamos no yéndonos.